Miro directo a tus ojos, veo reflejada la luna Cierro mis ojos y vuelvo a estar a solas y oscuras Ay, mi dulce palomita, cuando te tengo en mis manos No necesito a la luna, puesto en mi cielo y mi nado Te tomaré con ternura, descansarás en mis brazos Bajo mi poncho mojado, susurraré que te amo Y en tu boca de agua dulce, me perderás con la lluvia Me devolver mano mía, no hay hora, esto es mi partida Te miraré desde el cielo, te escucharé en las alturas Al sol dirás tus anhelos, y al encontrar a tus penas Ay, palomita, no llores, porque mi llanto es la lluvia Y cuando lluevo a mi llanto, para renacer la siembra Te cantaré mi amorcito, bajo mi poncho de lluvia Te gritaré que te amo, te gritaré que te amo Te escucharé en las estrellas, y mi amor tierno y bonito Como verás si en mi tierra, atuna nuestro yolito Dile que estoy en las nubes Dile que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¡Suscríbete!